Son cinco los ejemplares, 1,300 metros a recorrer. Detrás del partidor están los ejemplares Sombra Gris, también la debutante, Wilde C. En la banca de primera, Sombra Gris, número uno, está en proporción de uno por dos, pagando 30 pesos, paga 44 el dos, Rochie and Lisa. El tercer candidato es el número cuatro, Don Emiliano S., en proporción de 15 por uno, pagando 320 pesos como mínimo. Acercando a Wilde C. Su encasillado. Ya entró, pero está dando que hacer ahora el número uno, Sombra Gris. La favorita del evento. Es una carrera para nativos de tres años, en reclamo de 225 mil pesos. No ganadores. Aquí todos en busca de romper el maiden. Vamos a ver quién o cuál ejemplar, cuál ejemplar romperá el maiden aquí. Entrando Sombra Gris a su encasillado. Falta que monte su jinete. Va a montar Carlos de León a Sombra Gris. En cualquier momento comienza la acción. 1,300 metros. Suena el timbre. Y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera. Roshian Lisa encabeza el pelotón. Presionada dentro por Sombra Gris. La tercera posición la tiene Don Emiliano S. En el cuarto corre Wilde C. Cerrando la marcha Farouk. Pasa en el poste de los 1,000 metros. Roshian Lisa permanece al frente con ventaja de cuerpo y medio. Sombra Gris continúa en el segundo lugar. A dos cuerpos en el tercero está Don Emiliano S. Corriendo a 10 cuerpos en el cuarto. Wilde C. Continúa en la retaguardia del pelotón. Con Farouk, 700 metros para que concluya la carrera. Roshian Lisa le sigue enseñando el camino a sus contrincantes. Con ventaja de dos cuerpos. Sombra Gris sigue persiguiendo afuera en el segundo lugar. A tres cuerpos y medio en el tercero. Don Emiliano S. 400 metros para el final. Y Roshian Lisa permanece al frente por cuatro cuerpos. Ahora Sombra Gris continúa en el segundo. Entrando a la recta de las decisiones. Roshian Lisa domina por dos cuerpos y medio. Sombra Gris ataca afuera en el segundo lugar. 150 para el final. Roshian Lisa domina por medio cuerpo. Afuera ataca Sombra Gris. 100 metros para el final. Grande afuera. Sombra Gris pasa al frente y despega. Cuerpo y medio. Sombra Gris gana por dos cuerpos y cuarto. Roshian Lisa llega segundo. Tercero Don Emiliano S. Cuarto Wilde C. Cerrando el grupo. Faruk. Bueno, con reacción ahí en la recta final. La victoria para Sombra Gris. Número uno. Y marca de un noventa y cuatro quintos para la distancia de los mil trescientos metros. Parecía que no antes de la entrada de la recta final. Pero de León se fue a las bridas a mitad de recta. Respondió Sombra Gris. Y superó a Roshian Lisa. Que estuvo al frente desde el salto inicial. Y que se veía con gran oportunidad. Terminó uno por dos. Sombra Gris como favorita. Y pagó de treinta pesos. Cuando sea oficial su victoria. Y más o menos en el orden que iban. Todo el camino llegaron. Sombra Gris. Roshian Lisa. Don Emiliano S. Tercero. Y la debutante Wilde C completa la superfecta. Ahí están de regreso. La abonada del establo Doña Carmen. Tras su victoria en desarrollo. La sexta. De Gold Trin. Y en el camarero a tres minutos. Para la celebración de la cuarta. Ahí vienen de regreso todos los que participaron en la tercera. Ganó la hija de C-Power, José Luis, en Big Jam. Criada por aras del mar.